Inicia tu propio huerto en casa y cultiva tus sabores con los mix de semillas de Anasac Jardín. 11 novedosas variedades de hortalizas y especias que contienen hasta 4 tipos de semillas dentro de un mismo sobre. Haz tu propio huerto en casa de forma entretenida y así podrás disfrutar de tus propias hierbas, hortalizas o frutos en la comodidad de tu hogar. No importa el espacio que tengas disponible, son especies ideales para ambientes reducidos o pequeños. Los puedes plantar en macetas, balcones o directamente en el suelo, siempre en la comodidad de tu hogar. Tú sabes lo que cultivas, una labor que puedes hacer en familia y siempre tendrás verduras frescas y sabrosas. Comprometidos con el medio ambiente. La forma más fácil y variada de tener tu huerto en casa. Cultiva tus sabores con Anasac Jardín.